Música Le quiero cantar a mi gente, la que vive en todos los barrios Le quiero cantar a mi gente, la que vive en todos los barrios Aunque la vida ahí es muy fuerte, con orgullo jamás se han rajado Aunque la vida ahí es muy fuerte, con orgullo jamás se han rajado El sonido le da un ambiente, que por muchos es muy aclamado El sonido le da un ambiente, que por muchos es muy aclamado Y a lo lejos se escucha un tambor, con su voz locuteando en agrado Y a lo lejos se escucha un tambor, con su voz locuteando en agrado Y es por amor, a mi barrio que mucho he querido Y es por amor, a mi barrio donde yo he nacido Y es por amor, que le canto a toda su gente Y es por amor, porque la vida aquí es diferente Fidel Escobar y la valoración El sonido le da un ambiente, que por muchos es muy aclamado El sonido le da un ambiente, que por muchos es muy aclamado Y a lo lejos se escucha un tambor, con su voz locuteando en agrado Y a lo lejos se escucha un tambor, con su voz locuteando en agrado Y es por amor, a mi barrio que mucho he querido Y es por amor, a mi barrio donde yo he nacido Y es por amor, que le canto a toda su gente Y es por amor, porque la vida aquí es diferente Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo